Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan. INTA, Grupos Crea y Aprecio auspician 31 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Hoy a plena agroecología, a través de una iniciativa conjunta de INSITU, FAO y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, se realizó en diciembre del 2021 un encuentro para evaluar los resultados del desempeño agroecológico en cinco localidades del área metropolitana de Rosario durante el año 2021. La jornada se realizó en la Facultad de Zavalla, con la participación de productores, representantes de organismos técnicos y académicos, actores de municipios y comunas, autoridades nacionales y personal de FAO. El ingeniero agrónomo Sergio Montico explica los alcances de la actividad. Hemos asistido en el día de hoy a una jornada sumamente interesante que tiene que ver con el desarrollo y la aplicación de una metodología que está vinculada a la medición de indicadores de sistemas agroecológicos en transición. Precisamente en el desandar de la jornada se expusieron cuestiones que tienen que ver con la metodología, pero antes de eso se desarrolló también un taller con algunos aspectos que vinculan a esta metodología y asistieron productores, productoras, técnicos, gente que está vinculada a los organismos de ciencia y tecnología, INTA, Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla. Y fue muy rica la experiencia, sumamente interesante y ha dejado mucho para poder repensar, para poder reflexionar en aspectos vinculados a la agroecología en transición en la región pampeana. Es un desafío, es una cuestión que hay que desarrollar y profundizar. Hay gente que ya está tomando compromisos al respecto, productores, técnicos, bueno, obviamente el presidente comunal, y hay una decisión política, hay fortalezas técnicas como para poder emprender ese desafío, ya hay cosas que se están haciendo hace un tiempo a esta parte y muy bien, como siempre hay cuestiones que hay que ir corrigiendo con el tiempo, pero es una cuestión que nos va a vincular a varios estamentos del Estado, a la fuerza civil, a la producción, y para nosotros nos da una gran alegría poder integrarnos a ese trabajo como facultad. Zavalla es muy reconocida, no solo porque allí está emplazada la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, sino también porque es un ejemplo en el manejo de la forma de producir diferente, respetando la vida, la naturaleza. Creó una tasa municipal que financia la transición de productores locales que realizan agricultura tradicional hacia la agroecología. La Intendencia cuenta con un equipo liderado por el asesor agrónomo Claudio Benítez, que consulta, acompaña y enseña los primeros pasos a los productores dispuestos a hacer el cambio. La agroecología viene solo. Parece una inspiración, pero la verdad que es lo que nos rodea. En definitiva, es la forma en la que nos contactamos con la naturaleza y nos permite compatibilizar lo que es la producción de alimentos sanos, el ecosistema que nos rodea. Nosotros trabajamos sobre cuatro bases o cuatro dimensiones que se asemejan bastante a lo que son las dimensiones de la agroecología. Uno tiene que ver con el ordenamiento territorial, el fomento y la protección de la agroecología a través de normativas, la producción, digamos, los programas de producción con ordenanzas y además apoyo técnico a productores. Y finalmente, lo que es un trabajo social también, el escuchar al productor y también al vecino respecto a sus demandas y cómo canalizarlas para lograr una producción en zonas periurbanas y también considerarnos al distrito directamente como una zona productiva útil para el pueblo. Escuchar cuáles son sus demandas, prestarle atención a cuáles son sus necesidades y como cualquier institución del Estado, estar al servicio del productor. Lo que se ha logrado es, a través de un trabajo con talleres, establecer cuáles fueron sus necesidades prioritarias y generar políticas conducentes a una producción, digamos, viable desde el punto de vista ambiental. Nosotros arrancamos en el 2018 y en ese momento había dos productores que hacían agroecología, hoy tenemos 14 productores que están trabajando activamente en el sistema, productores que reciben un subsidio a través de una tasa ambiental que genera la misma comuna. Estos productores, asimismo, forman parte de programas de capacitación, están presentes hoy en una jornada tan importante como la que se organizó de ETAPE. No existen discrepancias respecto a la forma de producir. El productor que conoce cómo es la agroecología se involucra, va conociendo más el tema, se va capacitando. Es algo que funciona solo, es decir, no es necesario empujar demasiado. Una vez que ya conocen cómo funciona el sistema, es como que se van adaptando y lo van aceptando como un sistema viable. Tenemos conocimiento de que muchas de las políticas que se han implementado en la comuna son útiles para otros municipios y eso nos enorgullece, nos pone muy contentos. Hay mucho todavía por hacer, hay un camino muy largo. La agroecología está, digamos, en una etapa de transición. El ingeniero agrónomo Raúl Terrile, uno de los fundadores de CEPAR, tomó a su cargo la importante gestión de articular con organismos de cooperación internacional para lograr financiamiento para proyectos agroecológicos. Y lo más importante aún es su labor en acompañar a productores que toman el rumbo de la agroecología. A partir de la experiencia de agricultura urbana, nosotros en el 2000, bueno, con David venimos desde 2013, 2014, con Tolaba y con otros productores. Lo convocamos y lo invitamos a desarrollar un proceso de transición agroecológica. Así, bueno, empezamos con módulos demostrativos y ahí tuvimos el eco de ocho productores de Rosario y seis de Soldini, que empezamos un proceso de transición agroecológica y demostrando que la agroecología era posible y que ellos sirvan de referencia para que otros productores se animen. Y él demostrando que se puede a nivel extensivo, a escala, porque siempre era que la agricultura agroecológica era para la pequeña huerta. Bueno, entonces siempre el desafío era, bueno, hay que demostrar en vez de la huerta, la huerta en mayor escala, en la producción hortícola en mayor escala. Siempre había que demostrar que la agroecología era posible en mayores dimensiones. Y a partir del ejemplo que ellos han demostrado, poder incluirla cada vez más y fortalecerlo, incluyendo la agroecología en las políticas públicas. Y hoy ahí tenemos, ahí en esta área, un área importante de 800 hectáreas, un área protegida para la producción de alimentos. Le hemos pedido que a cada uno nos cedieran una hectárea, al menos para poder, de manera conjunta, de manera participativa, demostrar que era posible producir de manera agroecológica sin el uso de los agroquímicos, junto a ir demostrándonos que esto era posible. El periodo de transición hacia una agricultura agroecológica extensiva no es sencillo. No basta con la disminución progresiva del uso de agroquímicos. No hay una receta. Es un trabajo lento, pero seguro se llega a buen término. Dos ejemplos de buenos resultados. Nosotros estábamos produciendo en cercanía de una escuela. Y eso nos podía traer ciertos inconvenientes por las fumigaciones que nosotros podríamos llegar a realizar. Porque venimos de una producción del tipo convencional. Y optamos por un cultivo que calculamos que no llevaba tanta carga química, y optamos por sembrar alfalfa. A prueba y error, continuamos y fuimos expandiendo nuestra producción. Y de esos errores pudimos obtener experiencias. De manera tal que el día de hoy nos facilita un poco el control de plagas, ser un poco más eficientes en ese tipo de cuestiones. La verdad que estamos convencidos de lo que hacemos, nos gusta cómo lo hacemos. Y lo más lindo de todo es que puedo compartir el trabajo con mi familia. Cosa que cuando lo hacíamos de manera convencional no lo podíamos seguir haciendo, por lo nocivo que son los químicos. Hoy en día estamos hablando de 50 y pico hectáreas, rondando casi los 60. Bueno, hemos sacado una avena asociada con vicia, con un rinde aproximado de 20 quintales. Maíz, maíz cuarentín, semillas propias. También hablando de 25 o 30 quintales de rinde por hectárea. Y alfalfas. Las alfalfas están rindiendo en un aproximado de entre 80 y 90 fardos por hectárea. El maíz que nosotros hacemos es un maíz cuarentín, el cual lo sacamos en dos colores y varían en sus nutrientes. Los clientes nos hacen llegar ciertos mensajes que por ahí te alientan, ¿no? Generalmente nuestros clientes son colombófilos, tanto de acá de la zona núcleo de Argentina y del sur de Brasil. Te hacen llegar mensajitos de aliento diciendo de qué tan bueno es el maíz y de cómo les rinde la paloma en largos vuelos cuando realizan las competencias. A partir de los cambios y las reformas y todos los problemas del perirurbano y demás cosas, tenemos campos pegados al perirurbano y bueno, estamos adaptando a lo que es la agroecología. Es un conjunto de cosas, hace años que venimos haciendo, bueno, y hoy gracias a la comuna de acá tenemos el apoyo de ellos, donde hacen que, bueno, se nos haga más fácil y bueno, podamos hacer otras alternativas y tener el apoyo en sí del municipio. Por ejemplo, en toda esta cosa, asesoramientos, apoyos a nivel por ahí de tener el tema de conseguir semillas y otras alternativas. Nosotros estamos haciendo lo que es trigo, maíz y bueno, estamos viendo otra alternativa de otros cultivos. Hoy la realidad es que hay muchos campos a la redonda de los pueblos y bueno, de las ciudades, ya se está viendo en todo el país, donde tener un cierto margen que no se puede aplicar. Hay que buscarle otra alternativa y son campos de gran extensión. Nosotros, por ejemplo, tenemos hoy, nos linda alrededor del pueblo 35 hectáreas, entonces tenemos que ir buscando otra alternativa. La huerta orgánica abrió la punta a esta nueva tendencia. Sus resultados son más rápidos y ante la exigencia de los consumidores, son muchos los productores que eligen este sistema. El ingeniero Raúl Terrile se nos acercó un día, hace seis años atrás. Llegó ahí con una propuesta de hacer un cambio, a ver si queríamos tener una experiencia para hacer agroecológico. Y bueno, nosotros con el dueño de la tierra, menos que no se dio un pedacito para, como digo, media hectárea para hacer ese experimento. Y de ahí fue lo que empezamos y seguimos ahora. Ya estamos alquilando tres hectáreas para trabajar. Empezamos a hacer el cambio porque ya, como lo convencional, que ya no me gustaba trabajar con eso, porque el veneno, el producto químico ya me afectaba a mí también. Así que decidimos hacer un cambio a lo agroecológico con una parcela de más o menos media hectárea. El resultado, en los primeros años no fue tan bueno. Más o menos vimos el cambio en tres años, cuatro años, ahora recién. El suelo cambió, hay muchos microorganismos en la tierra, se ve lombrices. Antes era un suelo casi que infértil. Una vuelta de página y nos acercamos cada vez más a Expo Acro 2022. La empresa Galvaza estará presente y exhibirá sus novedades en soluciones galvanizadas. Brindará además asesoramiento sobre cómo proteger los activos del óxido y la corrosión. Detalla su presidente. Una amplia variedad de productos utilizados en la actividad agropecuaria son fabricados en hierro. El solo hecho de estar al intemperie en contacto con el aire, la lluvia, la tierra o utilizar productos corrosivos propios de cada actividad hace que estos productos se vean afectados por el óxido y la corrosión. La corrosión del hierro es el principal enemigo de estos activos y representan una problemática importante en la vida útil de los productos y afectan la rentabilidad del negocio. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente viene a dar una mano importante en estos dos últimos aspectos y consiste en sumergir piezas de hierro en un baño de zinc fundido a 450 grados durante unos minutos en el cual se produce una aleación de hierro y zinc. Entre los beneficios más importantes podemos destacar que el principal es que alarga la vida útil de los productos es sumamente resistente a golpes y raspaduras, tiene un bajo costo inicial, no posee costo de mantenimiento y es muy versátil dado que el proceso permite galvanizar piezas de diferentes formas y tamaños. Así, cualquier material galvanizado por inmersión en caliente es 100% reciclable, es sustentable y a la vez amigable con el medio ambiente dado que sus materias primas y los residuos propios del proceso de galvanización son reutilizados en otras industrias. Hasta aquí una breve reseña de cómo el respeto a la tierra y a los alimentos sanos va ganando terreno. Los esperamos con más en 7 días a esta misma hora y por Telefe, nuestra casa. Gracias, les deseamos un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!